¡Muy buenas a todos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Porque estoy bastante bien. Vamos a comentar el avance del capítulo número 6 ya de nuestra querida Hermana Astra, nuestra querida Marín 7.0. Así que venga, vamos con ello que el capítulo 5... ufff... Estuvo muy bien, o sea, la gente dice, porque obviamente ya han leído la novela bastante, dice, no, no hay nada con Shiori, que no sé qué, que no sé cuánto, no hay tanto afecto, esta escena no tenía tanto. Pero el manga, o sea, en anime están dando como ese tono de... que se... que acabe con el Shiori, que haya muchos momentos románticos con el Shiori. Más que nada porque está provocando que haya unos putos celos con Sagi, pero es que no os lo podéis ni imaginar. O sea, tiene unos putos celos Sagi que flipáis, pero bueno, hay caso. Quedan para ir al cine, tanto Shiori como... como Yuta, van ahí los dos y tal, después del trabajo, se divierten, se quedan cantando la historia. Después van caminando por ahí, la compañía de hecho, el senpai, o sea, el senpai... La compañía de Yuta, la costumbre, ¿vale? El senpai, ¿vale? La compañía de Yuta a Shiori, a su casa. Y el camino es una recreación de la película y tal, que se hacen ellos. Como se hace toda la película, ¿cómo lo animaron? Está God, ¿eh? O sea, God. Luego, como que le interrumpo a la puta máquina, porque me con la puta, porque me decía que le iba a decir algo importante a Senpai, que todos decíamos... bueno, yo al menos pensaba, decía, o no, se va a ir, o no, se... Lo de Moise era obviamente parte de la escena de... de la película, pero coño. Daba la impresión de que iba a decir algo importante, o una de dos, o me gustas, o... me voy a ir del trabajo. Cosa que al final he descubierto que ninguna de las dos, porque la gente ha dicho que ninguna de las dos ocurre. No lo sé. Pero bueno, vemos que el Sen canta la película, ha estado genial, empiezan a hablar, y de repente vemos una escena en la que vemos a Shiori como... rayada, y de repente... Y no, no estamos en casa, está en un coche. Y decimos, ¿qué coño? ¿Qué cojones acaba de pasar aquí? ¿Qué coño acaba de pasar aquí? Que alguien me lo explique. Pero bueno, luego al día siguiente vemos que Saki le acaba diciendo que se iba a ver una película, que no sé qué, y obviamente vemos de que le recomiende libros y tal, Yuta, y no sé qué, y... ¡Ay, sorpresa! Vaya, ¿qué hace la biblioteca o la librería donde trabaja Yuta? ¡Guau! ¡Qué sorpreso! Literalmente. ¡Ay, mío! Así que nada, va, le aconseja a Shiori, y luego dice, luego obviamente Yuta la ve a ella y dice, ¿qué haces aquí? Que no sé qué, y claro, se pone ahí y obviamente Shiori diciendo, ¿cómo? ¿Qué es tu hermanita? ¿Esta es la hermanita? Digo, qué linda, que no sé qué. Y nada, luego empieza a hablar, yo te acuerdo con Saki ahí, poco a poco, empiezan a conversar y tal, y sabes, lo típico. Y obviamente, mientras están hablando los dos y tal, de las recomendaciones, estudios, de libros y tal, pues una vez sabemos, arriba de los libros pone un cartel diciendo, se busca empleo a tiempo, a media jornada, creo que ponía algo así. Obviamente, recordemos, Yuta está buscando trabajo para Saki, ¿vale? Para que obviamente ya se quiera independizar y tal. Pero claro, le dijo, en la biblioteca no hay ahora mismo. Y ese cartel no me creo que llegue poco, y que no se haya enterado Yuta, no me lo creo. Obviamente da la impresión de que Saki no se ha fijado, no se ha dado cuenta de nada. Pero me parece raro, ¿sabes? Raro que no haya dicho nada a su hermanastra. Raro, ¿vale? Ya para empezar, raro. No es normal. Así que nada. Luego obviamente, el libro y tal, cualquier cosa más. Y eso fue el capítulo, fue más, y luego obviamente los celos se notan. Es que literalmente se notan los putos celos que tiene Saki hacia Shiori. Se nota, aunque no lo parezca en el anime. Que repito, que la gente que leí la novela, dijera que lo está leyendo, y leí los comentarios, la gente dice, no, si es que no tiene esa relación, si es que apenas, o sea, le gusta molestarle Shiori a Yuta, y ya está, pero nunca tiene ese, nunca se ha mostrado ese momento de, oh, está enamorada, o Dios ha empezado a sentir algo, no. Pero es que aquí lo están haciendo con ese motivo de meter, que Saki se sienta celosa. Que no sé por qué, pero bueno. Capítulo número 6, venga, vamos con el capítulo número 6, vamos de suponer, y ya está, venga, tiremos. Vale, capítulo número 6, cerdo, cerdo agridulce y lluvia. Para enseñarle a Saki sobre sus estudios, su compañera de clase, Maya Narasaka, visita la casa de Yuta y su, y Saki. Yuta le prepara la cena a Saki, que está estudiando, y Maya le pregunta a Yuta nuevamente sobre su relación con Saki. La hermana, la, 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 la Maya es pesada, o sea, a ver, huele, por si acaso, pero cojones, mira que es pesada, eh, mira que es pesada, que somos hermanastros, no hay nada de relación ni de amor entre nosotros, guiño, guiño. Uy, aquí Saki y a Yuta que están volviendo a casa, y yo atrás veo esa Maya, y dice, llegando para que esperen, no sé que a Yuta como pensando en algo, algo está mirando, no sabemos el que, parece el móvil, pero no lo sé, por el ángulo. Maya en plan de, nice, vemos aquí a Saki como muy feliz con Yuta y tal, y aquí una escena de Shiori en el trabajo con Yuta, imagino. ¿Qué le traes entre manos? Maya y Shiori, ¿qué nos vas a aconsejar? A favor, obviamente que, obviamente, esté con tu, que esté Yuta con, con Saki, porque, sí, le da el apoyo, o sea, literalmente, después de ver a su hermana, todo lo que hace Shiori es darle apoyo para que ellos dos estén juntos, y no va en coño, y no le parece normal, o sea, no le parece raro, amigo, que son hermanastros, no sé qué coño le haces, en fin, paso, paso, pues nada, hecho es lo que va a intentar Shiori de aquí en adelante, y lo de Maya, a saber qué planea Maya, así que venga, vamos con el avance, y luego comentamos, y analizamos que no está para el capítulo del jueves. Me acabo de acordar, uy, lo he puesto en un teatro, me acabo de acordar, que aquí sí tenía, es que, claro, vienes de pim pam pum, y claro, de repente, dices, coño, que ese sí tenía avance, el título al menos, coño, he puesto el avance, como tal, pero bueno, ahora comentamos, venga, de hecho vamos ya, venga, vamos ya, y así lo quitamos de encima, ok, venga, empezamos aquí el tren, el puente, por donde pasan siempre para ir a la escuela, vamos a ir a Saki, con Yuta caminando, y atrás vemos que está grabando, Maya, se han hablado los dos normales, tranquilamente, no sé qué, se va a quitar a esto, y Maya como ayudándole a estudiar, como hemos leído, a Saki, y recordemos que Maya es lista, aquí como dando la aprobación a su hermano, y tal, y aquí los dos estrenando a solas, como siempre, están hablando normal, y vemos como que de repente le ha hecho algo, Yuta, a lo cual le relaja bastante a Saki, la comida muy rica, vemos aquí comparado con lluvia, llega Saki, y bueno, eso, el título del capítulo, vale, el avance, se me ha pasado, fallo mío, no me peguéis, cualquiera puede tener un fallo, yo más, porque se me olvida, porque es inmenso, en fin, se me olvida que tenía dos avances, te lo juro, no sé por qué se me ha olvidado, se me ha pasado de repente por la mente, he dicho, hostia, aquí tiene dos avances, así en mi mente he dicho, dos avances, cuidado, venga, va, pues este no lo hago en silencio, juguéis, vale, tiremos, vale, vale, no vaya gentero, si, va a ser amable, voy a ser bondadoso con ustedes, disfrútenlo en silencio, ala, como sabéis, hay diferencias, o sea, aquí no, ponen algunas iguales, y otras diferentes, vale, para que no sea todo el avance igual, pero bueno, algo nos cuentan, vale, empecemos, primera toma, vemos aquí que, está Maya sacando algo de la nevera, para cocinar, vemos atrás que estaba, eh, Yuta, está cortando como pimientos, tiene pinta, los dos ahí juntos, cuidado, cuidado, que como es Kasaki, se pone celosa, está diciendo algo, y se sigue estudiando, ahí, en el salón, Yuta sigue cocinando, y tal, y bueno, vemos, episodio número 7, celo agredulce, y un día de lluvia, va, amigo, por favor, para, eso ya es muy guía, eso ya es muy guía, por favor, bueno, esa escena ya, la hemos visto, esa es una pasada, vale, pues eso mismo, veremos, que va a pasar aquí, pero, ya empieza a haber, esa cercanía, poco a poco, no digo más, sigo diciendo, que, os leáis, la puta no me la dijera, no, 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 así que nada más, yo ya quiero abrir mi puta puerta, mi cuarto, como me estoy asando como un pollo, ya he hecho ya aquí una tortilla, ya, de estar una hora encerrada grabando, así que, me quiero ir ya, nada más, yo aquí lo dejo, nos vemos, ale, hasta la próxima, hasta la próxima,